El convenio es importante para nuestra región porque por primera vez se está transfiriendo en el mes de enero casi el 90% del presupuesto asignado a nuestra región, lo que va a permitir ejecutar en mejor forma, planificar los gastos y de esa manera quien va a ser beneficiada es la población usuaria del sistema en nuestra región, sobre todo en Madre de Dios. Han sido esclarecedor los aspectos referentes a la forma como tienen que ejecutarse los gastos y creo que de esa manera nosotros haremos en nuestra región los gastos necesarios de acuerdo a lo que está enmarcado el convenio. Esto nos va a permitir planificar sobre todo porque antiguamente llegaba recién a partir de medio año, ahora no, con este anticipo de casi el 90% de la ejecución nosotros tendremos metas a cumplir que es lo que muchas veces dificultaba, a veces se utilizaban presupuestos de otras partidas y esto es lo que va a poner un orden, creo que es la forma en que se tiene que trabajar desde comienzos de año, tener la disponibilidad presupuestal y dar una atención adecuada a los usuarios. Y nosotros vamos a plantear y vamos a ejecutar algunas acciones para que todo niño nacido en nuestros hospitales salga ya con su DNI, de esa forma evitar la duplicidad de inscripciones que alteran muchas veces los datos estadísticos. Por otro lado, hemos visto con extrañeza que para el INI, Madre de Dios, tiene 0% de pobreza. Esto es una situación que ya lo venimos recalcando, lo mismo sucede con respecto al Ministerio de Vivienda, en donde se nos dice por ejemplo que los pobladores de Fiscarrar en la zona de las comunidades nativas beben la misma calidad de agua que quien vive en Miraflores. Creo que esto lo plantearemos en el GORE para que se corrijan y de esa manera Madre de Dios pues reciba mayores incentivos como el hecho de los índices de pobreza que sí tenemos en nuestra región. El presente convenio realmente tiene una importancia muy grande creo, tanto para el Seguro Integral de Salud como para el propio GORE. El Seguro Integral de Salud está trabajando para dar servicio a todos sus afiliados a nivel nacional y en este caso se ha firmado el convenio con Madre de Dios. Se están poniendo como cláusulas importantes el tema de para el primer nivel de atención un pago por afiliado que se ha hecho un cálculo basal y se está dando incentivos para mantener equidad como es el caso de nivel de ruralidad y el nivel de zonas importantes como frontera. Eso ha incrementado su pago por afiliado para el caso de Madre de Dios. Y en el tema de pago para los hospitales, el pago por servicio y por el consumo que ellos hacen. Lo importante del convenio es que lo firmamos en enero y nos permitirá hacer una primera transferencia del 90% del presupuesto asignado para el año en este mes de enero. Y ese es creo yo un tema importante que nos permitirá garantizar la disponibilidad de medicamentos, insumos y material médico para nuestros asegurados.